Hola, soy Joan Morey, soy artista, se puede definir como artista audiovisual, aunque básicamente trabajo el performance y estoy en el contexto, o participo en la exposición Contornos del Audiovisual, Puntos para un Movimiento que Rodea, comisariada por Ana Marubens y Soledad Tuttiérrez. En la muestra podéis ver tres piezas mías, pero que realmente es un mismo formato de presentación con tres libros de artista, las que tenemos aquí a las espaldas. Son la documentación o la publicación de documentación que se generó a partir de tres proyectos de performance y algunos elementos que acompañan a esa publicación y que pertenecieron o formaron parte de la producción de cada uno de los performance. La participación en la exposición es casi literal porque ilustra una parte del discurso de la muestra que sería la relación con el cine y toda la vehiculación de la producción cinematográfica expandida en otros formatos que van más allá del audiovisual o del proyecto fílmico. En este caso, la performance se convierte en un elemento vertebrador para producir otro tipo de materiales, como sería una publicación o, en este caso, casi una especie de display escultura que funciona como una especie de display documental o casi de acompañamiento a un trabajo que ya no podemos ver en directo, pero que, casualmente, cada uno de los tres proyectos que tenemos aquí están vinculados a piezas cinematográficas. En un caso, un Goddard, en el otro Pasolini y en el otro Fassbinder. Bueno, para mí es todo un placer formar parte de esta exposición y formar parte de un proyecto mayor, como sería todo el engranaje que va a generar Tabacalera a partir de ahora y, sobre todo, impulsar desde el arte proyectos mucho más ambiciosos que forman parte de un tejido y de un contexto no solo en Donosti, sino a nivel internacional y que va a pasar así próximamente, entre comillas, veremos, pues es muy alentador, ayuda muchísimo a creer en tu trabajo y en el de tus compañeras, las comisarias, los gestores, los comunicadores que mantenemos viva esta estructura.